y ahora sí ahora sí estamos y a este es a tijeras hasta la derecha toda la derecha y 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